En Flybox sabemos que los mejores artículos y las últimas tendencias de la moda y el diseño se encuentran en un solo lugar. Internet. Por eso creamos Cool Hunter Flybox, un concurso para aquellos que hacen de su día a día una cacería de objetos únicos que no se encuentran en cualquier lugar. Así, Cool Hunter Flybox se convirtió en una ventana para que la gente nos mostrara todos esos objetos cool que les gustaría traer con Flybox. Le propusimos a cada Cool Hunter que subiera por medio de la aplicación o vía Instagram las fotos de esos objetos cool. Así, todos los fans de nuestra página de Facebook votarían por los mejores. Los 10 Cool Hunter con mayor votación serían calificados por nuestros jurados. Giorgio Del Vecchio, fotógrafo, y Julián Ruiz, diseñador de moda, expertos y profesionales en el tema. Ellos se encargaron de evaluar y escoger al Cool Hunter Flybox que propuso los objetos más originales, creativos y con más estilo para traer con Flybox. Después de evaluar las propuestas finalistas, el jurado escogió a Erika Roca como nuestro Cool Hunter Flybox, premiándola con $500 para envíos vía Flybox y una Gift Card de $1,000, la cual recibió de manos de nuestro courier para que empezara a comprar todo lo que quería traer por Flybox. Cool Hunter Flybox no termina acá. Seguirá siendo una guía para que tú también descubras esos objetos auténticos y los puedas traer por Flybox. Gracias por participar y ayudarnos a encontrar a nuestro Cool Hunter Flybox.